¡Eleka! ¡ refers to Mama! el tienes que preparar un poco ¡ mark no ¡ици a esta 땅 영상ás a cubrir! ¡ Professor Isstein San Juan S littgenes ¡APAR DE SUSCRIBETA! ¡ AHARRINGLE! ¡PAR Starting en estarate, perdiste PANSE! ¡ECES MAYOR! ¡ECES MAYOR! ¡ECES MAYOR! ¿Qué pasa? Está una sala Ya vamos a comer de cara